El Acontecer Político TV La Opinión de Morelos Presenta La Opinión en el Acontecer Un periodismo comprometido con los morelenses Porque su opinión es nuestra opinión Hoy, todo será distinto La Opinión en el Acontecer Hola, muy buenas tardes, tengan todos ustedes Ya estamos en La Opinión en el Acontecer Y como están escuchando, suenan los teléfonos, Héctor Así es, Víctor, muy buenas tardes, ¿cómo estás? La gente pidiendo la información, ¿verdad? A través de las redes sociales Y bueno, ya hemos notado que está nuevamente la tranquilidad en Morelos ¿Verdad? Ya se acabó esa euforia Esa guerra de los partidos Por ver quién era el mejor Ya demostraron quién fue el mejor Y ahora a reconstruir a la sociedad Pues sí, eso ya es una labor Que a final de cuentas lo tendrán que hacer los partidos políticos Y en especial, bueno, en este caso muy particular El señor Cuauhtémoc Blanco Que es el ganador ya de la contienda En el caso de la presidencia municipal de Cuernavaca Que es el que ganó Que a pesar de que no estuvo en el día que le entregaron su constancia de mayoría Que fue la candidata, la presidenta, perdón, la síndico municipal Fue la que recibió la constancia de mayoría Y bueno, aquí Cuauhtémoc Blanco tendrá que Pues de alguna manera Dialogar No con las fuerzas políticas Porque no es su objetivo Pienso yo Sino aquí Entregar cuentas con toda la sociedad morelense Especial a la pornavacense Pero se da reflejo A nivel estatal de todo lo que haga O deje de hacer el señor Cuauhtémoc Blanco Porque pues es el que va a gobernar La capital del estado Y es un reflejo A nivel estatal de lo que pueda gobernar el señor Cuauhtémoc Y sobre todo ver de qué está hecho Cuauhtémoc Porque es un futbolista Un deportista muy afamado Y un orgullo nacional Pero hoy tenemos que ver de qué está hecho Cuauhtémoc Y de qué está hecha la gente que lo apoyó Hoy vamos a ver Qué correas tiene este señor Porque Cuernavaca necesita Gente honesta Gente trabajadora Y gente con visión No, eso sí lo tiene Eso sí, seguro que sí lo tiene Es gente trabajadora Nadie le ha regalado nada Todo lo ha hecho a base de esfuerzo De sacrificio Así es Y de entrega Y de pasión Como lo hizo en el fútbol En el fútbol nacional Y en la selección nacional Entonces aquí lo más importante Es de que en el momento de que vaya A hacer el organigrama Dentro de la administración municipal Pues ponga a los mejores hombres Y a las mejores mujeres Porque acuérdate que ahora Con la famosa paridad de género No, no, sí Tendrán que poner A hombres y mujeres No nada más se las van a dar A los hombres Estuvo excelente Ahora esperaremos Este Quién va a estar En En los diferentes Secretarías En las diversas Este Direcciones Y una vez Este Que se visualice Quiénes son las personas Que van a ser Las encargadas De las diferentes áreas Y secretarías Y direcciones Pues Podremos opinar Pero por lo pronto Nada más Todo está En tela De duda Quiénes son las personas Que van a acompañar Al señor Cortemo Y bueno La mejor de las suertes Si le va bien Al señor Cortemo Nos tendré que bien A todos los Cuernavaquenses 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 Alias Los Guayabos Saludos a toda esta gente Bonita Oye pues El gobernador se fue A algo histórico Que envidia Que envidia Al festival Cervantino Perdón Se fue A Guanajuato Guanajuato Mira ahí están las imágenes Ahí a Este Precisamente Morelos fue El estado de Morelos Fue el invitado De honor En esta ocasión Ahí está con Este El señor Tobar y de Teresa Que es el El No 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 Es el El secretario De 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 cultura A nivel nacional Ok Ahí está con él Este Y pues Ahí está la presentación De De todo la El inicio Prácticamente De De lo que será El festival Cervantino Aquí es El estado de Morelos Como invitado De honor No y que envidia Gobernador Para la otra Que nos invite Porque está Muy bonito Ese festival Es un Es una tradición En el estado En el estado De Guanajuato Nacional Y mundial Ya tuve la oportunidad De estar ahí En una ocasión Y la verdad Te llevas Un gran sabor De boca De lo que es la cultura Y principalmente La organización De la cultura Tenemos Sí No sé Si hay insert Ah pues a ver Que lo Ah ok Bueno Ahí es Víctor Te quiero comentar Que es En la presentación Del programa General de actividades De la 43 edición Del festival Internacional Cervantino La ciencia Del arte El arte De la ciencia Destaca La presencia De Los países Que integran La alianza Del pacífico Colombia Chile Y Perú Además De los 500 Artistas Del estado De Morelos En la sala De conciertos Del teatro Juárez El principal De la ciudad De Guanajuato El gobernador Graco Ramírez Afirmó Que la cultura No solo es una expresión Sino también Un derecho Es por ello Que es un Es un honor Participar En la edición 2015 Del FIC Del famoso El festival Internacional Cervantino Que habrá de llevarse A cabo Entre el 7 Y 25 De octubre Próximo O sea todavía le cuelga Pero ya está Anunciado O sea todavía podemos Solicitar algunos boletos Para que lo vayamos La primera Concer Tiene que estar ahí Así es por supuesto Pues fíjate Van a participar 500 artistas De aquí De Morelos Estarán Presentes A través del Teatro Callejero La danza La danza Música Entre otras Y bueno pues que bueno Que se abran las puertas También al estado De Morelos Que Morelos participe En este Este Festival Internacional Que es una puerta Es una ventana Al mundo Que vean que los Tlahuicas Tienen cosas buenas Vamos al Lícer del Gobierno Greco Ravés Que nuestro escudo Como entidad federativa Fue diseñado Por un guanajuatense Ilustre Diego Rivera Y que también Chávez Morado En Golga Costa Dejaron su presencia En murales En Aguadionga En Cuautla Morelos Que también Nos hacen Presente La presencia De Guanajuato Y de Morelos Es Guanajuato La cuña De nuestra independencia Y es Morelos Parte sustantiva De la visión Moderna Y social De la revolución Mexicana Somos entidades Con historia Con cultura Y con una gran Presencia De nuestra Sociedad En lo que implica El quehacer Cotidiano De muchos Artistas Y mucha De la gente Que está creando En este país Vienen de Morelos Cerca de 500 artistas Jóvenes Con la experiencia Del quehacer Cotidiano De la cultura Y van a tener Ustedes En el acto inaugural Una presencia Significativa De los Ayones Que es una Expresión Cultural De una Vestimenta A base De un cortar Y cortar Papel Y papel Un gran Un gran Sombrero De papel En la parte Alta De nuestro Estado En Tetela Del Volcán Y los Chinelos Que son Expresión De los Grandes Carnavales De Tepoztlán Tlayacapan Y Yautepec Pues bueno Ya escucharon Ustedes Toda una Cátedra Que va a dar El gobernador Yo el gobernador Allí en Guanajuato De la gran Gran cultura Que se tiene En el Estado Morelos Que muchas veces No es vista Héctor Por muchos Políticos Y minimizan El Estado Morelos Cuando tiene Grandezas Cuando tiene Grandezas Hay mucha gente Que tú le preguntas Y no saben Que en el Palacio Cortés Nunca vivió Cortés Vivió su hijo Nadie sabe La historia Bien del Jardín Borda Nadie sabe La del Centro Botánico O sea Hay tantas cosas Que no se le da El interés Que se le tienen que dar Y ojalá Con esto que hace El gobernador Venga la gente Venga la gente De otros estados A conocer Las riquezas Culturales Y por qué no Decirles Gastronómicas Que hay en este Ah no Por supuesto Morelos Tiene muchísimo Muchísimo Que dar Y este Y entregar A todos los Visitantes Nacionales Y extranjeros Pues quien anduvo Muy movido Fue Matías Quiroz Matías Quiroz Fue invitado A la reunión De Caracintra Y vamos a ver Y comentamos Ahorita La nota De esta invitación De la Cámara Empresarial Caracintra Delegación Morelos Morelos Ha dejado de estar En las primeras páginas De la nota roja Como eran los temas Del secuestro Y de la extorsión Que tanto lastimaban A nuestra sociedad Pero aun cuando Siga viendo Un evento En el estado Sigue siendo Una gran preocupación Para nosotros Como entidad Gubernamental Y seguiremos Trabajando Porque el tema De la seguridad No es un tema Que se agote En una zona Política Pública Es un tema De la seguridad Que tiene que ver Con la educación Es un tema Es un tema Que tiene que ver Con la oportunidad De generar Oportunidades De empleo Para la sociedad Es un tema Que tiene que ver Con el rescate De los jóvenes Para que puedan Alcanzar mejor A nivel de preparación Es la oportunidad De rescatar Espacios públicos Para que donde hoy La delincuencia Se ha generado Vayan a ser conquistados Estos espacios Por la familia Y por la sociedad Es un tema Donde tenemos Que avanzar En aspectos De cultura En aspectos De oportunidades Son muchas vías Las que corren De manera paralela Para poder lograr La satisfacción En uno de los aspectos Más sentidos Como es la seguridad Dentro de nuestro estado Oye ¿Te acuerdas Cuando una ocasión Hace dos semanas Si no Posiblemente tres Que dimos a conocer Donde bueno Dio una Una conferencia De prensa ¿No? Este Matías Quiroz En donde estaba diciendo Que prácticamente Estaba despidiendo No estaba despidiendo Al gobernador Si no Vamos a poner Todo en orden Se me dice Que el que va a ser Despedido va a ser Sí eh Lo veo muy Lo veo muy pasivo Muy pasivo Se dice En los mentideros Políticos Que Que se nos va Posiblemente Haya un cambio En la secretaría De gobierno Y que Matías Quiroz Se va a salud Deje Deje esa secretaría Y si Bueno Hay muchos rumores Hay muchos rumores Pero bueno Solamente Graco Es el que sabe Cómo Fue a las canicas Así es Y bueno Tienes una nota Oye Fíjate que Este Ya ves lo que ha sucedido A nivel nacional Respecto a A los A los maestros En el caso de Oaxaca Guerrero Que se oponen Al famoso El famoso examen Sí Pues aquí en Morelos Ya Este Lo del movimiento Magisterial de bases También este Ya se pronunció De esa manera Que boicota Boicoteara Boicoteara Las evaluaciones A docentes No Está acá Yo pienso Respetuosamente Para todos los maestros Queridos profesores Que nos ven Yo creo que Este examen Sería Quitar La duda Que tiene la sociedad De que muchos maestros No están preparados Los que están preparados Los que tienen experiencia Pues que más da Que no se preocupe Que no se preocupen Eso quiere decir Que reafirman Los conocimientos Y que están Una buena cátedra Y formación A la niñez Y a la adolescencia Pero si aquellos Que tienen miedo Entonces Que pasa No saben Sabemos De muchos años Si no de ahorita Héctor Que los maestros Cuando se van a jubilar Vente mijo Tú te quedas Con mi plaza Cuando a veces Yo creo que la persona No tiene ni la capacidad O simplemente O el perfil O la aspiración De que des catedrático Y bueno Y como el papá dijo O la mamá Ahí va a secar Y la que la sufren Son los chavos Porque hoy en día Le preguntas A un muchacho Preguntas muy sencillas En la historia de México Y no saben No la saben Así es Es cierto Bueno pues aquí vamos a leer Una nota de Que envió Nora Y Angélica Precisamente De los integrantes De los movimiento Magisterial de bases Se pronunciaron En contra de la reforma Educativa La cual comenzó A aplicarse Pasado fin de semana Para quienes buscan Escalar posiciones Al interior del magisterio Y de no aprobarlo Dijeron Podrían Perder el puesto Por lo que anunciaron La realización De una marcha En contra de la evaluación Para el próximo miércoles Veinticuatro De este mes Es decir Mañana Víctor Alejandro Trujillo Vocero de esta Organización Magisterial Explicó Que aún los maestros Se mantienen En la lucha Debido a que se encuentran En trámite Los amparos Para evitar La aplicación Del examen De evaluación Y a pesar de ello Este fin de semana Se aplicaron Los inconformes Explicaron Que rechazan La evaluación Porque en caso De que no sea aprobada En tres ocasiones Los maestros Podrían ser destituidos De sus caros Fíjate nada más En caso de que no sean aprobados En tres ocasiones Puede ser Oye pues que Aquí le están dando La oportunidad Para que ellos Víctor Este Puedan aplicar En tres ocasiones Si la primera No la pasa Pues es la segunda ¿No? Y este Y luego la tercera ¿No? Entonces Imagínate Eso es No Oye es que Respetuosamente Ya me dijeron Que me modele Porque si soy muy franco Pero maestros Hay que echarle ganas Profesores Usted es una formación De nuestra cultura Es una formación De lo que hoy Tiene que ser Nuestro México Y quiero agradecer Por su parte Déjame concluir Con lo del comunicado Por su parte La Coordinadora Nacional De Trabajadoras De la Educación En el Centro de Morelos Informó que la evaluación Del fin de semana Fue para tratar De legitimar Plazas que estaban Otorgadas de manera Ilegal Añadieron que La reforma educativa Se trata de un engaño Para controlar El sindicato Porque con una evaluación No se mejora La educación en el país Y explicaron que Morelos no se habían Movilizado Porque confiaron En el gobierno estatal Que es de izquierda Y los apoya En su lucha Hasta ahí El comunicado De las compañeras Y también mandar Un agradecimiento A Cadena Sur Por estas imágenes Que nos proporcionaron Para estar comentando Esta nota del magisterio En donde los maestros No quieren hacer examen Yo los convoco A la razón Se los digo Como todo Un Morelense Orgullosamente Así es Bueno pues vamos a ir A un corte comercial Y regresamos En unos instantes Empezamos con Rafael Rueda Que es presidente Del consejo Ciudadanos Seguridad Morelos Bueno nos platica Que van a hacer A partir De ya De que ya Hay nuevos candidatos Y próximamente A unos cuantos días El nuevo congreso El nuevo congreso Es tan polémico Porque ahora si Hombres y mujeres Van a gobernar Diecisiete y doce No 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 Que se agarren Que los agarren Confesados a los hombres Vámonos 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 Cansado, cansado de buscar un buen café aquí en Cuernavaca Ven con nosotros a Cafetería El Negrito Cafetería El Negrito está ubicada en la calle Matamoros Frente al Congreso del Estado Ven y déjate consentir en Cafetería El Negrito Con más de 80 años de servicio Y siendo el testigo de muchas generaciones En las cuales hemos compartido la mesa, los lugares en Cuernavaca Y en muchas partes de la República Mexicana Cafetería El Negrito te ofrecemos calidad, servicio Y especialmente calidad humana Ven y disfruta nuestros platillos Así no como estas ricas ensaladas para este tiempo que hace mucho calor Y bueno, sé testigo de los precios tan excelentes que tenemos Y especialmente a la altura y a la necesidad de toda la gente Bueno, regresamos de este corte comercial Gracias por permanecer con nosotros Y bueno, llevar esta información para nosotros es mucha responsabilidad A través de las redes sociales Porque, como decíamos una vez Decimos los que otros callan, ¿verdad? Así es Pero con responsabilidad y con sentido Bueno, pues te comento que Rafael Rueda Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Morelense Ya ves que es nuevo ahorita en el cargo Y bueno, entré la plática fuera de cámara Me decía que pues es un trabajo honorario Que es un trabajo que le gusta Que no se recibe nada Pero bueno, eso dice, ¿no? Pero me pareció interesante al preguntarle ¿Qué va a hacer el Consejo Ciudadano? A partir de que ya acaban las elecciones ¿Cómo van a chambear? Porque yo veo y veo consejos Y veo asociaciones, Héctor Pero muchos empresarios se van Y se están yendo de Morelos Y Morelos está volviendo un pueblo de fantasmas Sin negocios Así que... No, imagínate, eso es lo más triste, ¿no? Lo más grave ¿Qué fue lo que dice... Esto fue lo que dijo Rafael Rueda Rafael Rueda Seguridad Morelos Con estos nuevos candidatos Con estos nuevos alcaldes Mira, afortunadamente, Víctor Nosotros somos un consejo plural Y ciudadano No dependemos de ningún partido Somos completamente apartidistas Colaboramos con todos los municipios Y ahorita, por ejemplo Yo ya estoy tratando de hacer un acercamiento Con la nueva gente Del alcalde electo De Cuauhtémoc ¿Para qué? Para tejer un puente Con ellos Seguir trabajando Como estamos trabajando ahorita Con el alcalde Con Jorge Morales Te recuerdo que, por ejemplo Ahora en agosto Viene otra vez el canje de armas Aquel programa Lo íbamos manejando Nosotros tres años Con mucho éxito Porque como ciudadanos Lo estamos haciendo En colaboración Con el gobierno del estado La 24 zona militar Y nosotros como consejo Si estamos trabajando En los 33 municipios Con pláticas preventivas Se aborda mucho Por ejemplo Lo que es el tema De derechos cibernéticos Está en boga Se están manejando Una gran cantidad De pláticas Sobre la prevención A la extorsión Y al secuestro Porque hablamos De tú a tú Con el ciudadano Y eso Es lo que nos ha Fortalecido mucho Entonces Con los nuevos candidatos Pues realmente Nosotros no aspiramos Ni a puestos políticos Ni les vamos a ir a pedir Este Ningún trabajo Sin sencillamente No les cuesta La labor Que nosotros hacemos Las pláticas Lo que hacemos En las escuelas No les cuesta Un centavo Entonces imagínate El ayuntamiento Que te diga Que no quiere trabajar En la prevención Pues realmente Estaría mal Lo que tenemos Que difundir más Es una cultura De autoprotección Una cultura De la seguridad Y trabajar Todos de la mano No todos Los punitivos Pues creo que Es en donde Hay que trabajar ¿Cómo trabajará El Consejo Ciudadano de Seguridad Morelos Con estos nuevos Candidatos? Pues ¿Cómo ves Este Héctor Rafael Rueda ¿Cómo van a trabajar? Y bueno Ya todo el mundo Buscando Coctemo No pues bueno Están obligados Obligados Trabajar con el próximo Alcalde No pues sí Están obligados Porque de alguna manera Como bien lo dijo Este Rafa Que tienen que ser Un puente Con las autoridades Municipales Precisamente Para que Exista Una Buena organización Un buen Este Diálogo Y de esa manera Responder a la A las necesidades De la gente Que es Agua Y seguridad Nada más Y bueno Teníamos también La información Héctor Que estabas Mencionando De la secretaria De Sí ahí Tenemos la secretaria Estuvo con Este Con Vamos a Este Vamos a ver Ahí Con la secretaria De hacienda Bueno Ustedes saben Que es en vivo Es en vivo Nos acaban de ir a visitar Este El señor Sergio Parra Y bueno Está platicando Con nosotros Y sonando los teléfonos Increíble Sonando Solicitándonos Desinformación Y pues que te comento Ahí va ya el índice De lo que dijo La secretaria De hacienda A ver que dice Los propios Se componen Por el Impuesto A la nómina Conocido como Denómina Que hoy se llama Impuesto sobre erogaciones El cual se ha Incrementado De manera muy importante También desde El 2009 A la fecha Solamente Desde el 2013 Al 2014 Se incrementó En el 25% Este impuesto Es muy importante Porque Da vida A un órgano Colegiado Que es el Fideicomiso Para el desarrollo De la competitividad Y el empleo Que a su vez El gobernador Lo ha dicho Frecuentemente Pretende regresar A la economía Una parte importante De lo que se recauda Este órgano Colegiado Tiene A su Decide Sobre Para A dónde Decidir Destinar Los recursos Que van Van desde proyectos De capacitación Por ejemplo Hasta la reconstrucción De un tren Que es un tren Que nos va A platicar Un poquito más adelante Juan Carlos Se va a financiar Se está financiando De hecho Con este recurso Lo cual Lo vuelve Como comentamos Pues muy importante Para el desarrollo Del país El otro impuesto Importante Que todos Conocemos Es el impuesto Sobre el hospedaje Este impuesto Que empezó Muy chiquitito Para allá En el año Dos mil Pues hoy día Le da vida A otro órgano Colegiado Que es el FITUR Nuestro Bueno Pues escucharon Lo que manifestó La secretaria De Adriana Flores Adriana Flores Secretaria de Hacienda Hay que recordar Que antes estuvo Trabajando En Hacienda En Hacienda Federal Y bueno Eso es lo que Pasó el día de hoy Muy brevemente En el acontecer En la opinión Del acontecer Aquí en Morelos Y bueno Esperamos Que el día de mañana Tengamos Buenas noticias Porque ya no queremos Malas noticias Héctor Queremos buenas noticias Y desde aquí Le estamos apostando Que le vaya bien A este gobierno Así es Pues nos vemos mañana Víctor Estamos haciendo Unas pruebas De alguna manera Este Para ver si Esto Nos vamos a quedar A las cuatro de la tarde O bien Nos vamos a quedar A las nueve de la mañana Entonces Este Porque también Mucha gente Nos ha solicitado Que sea mejor En la mañana Que no sea en la tarde Así es Y bueno Y posiblemente A partir del próximo Lunes Estamos haciendo un estudio Aquí ustedes recuerden Que el internet Se mide Por las visitas Y estamos viendo Las visitas Que nos están solicitando Esa la mañana En la tarde Para dar la complacencia A nuestros seguidores Reciben Gracias Bueno Muchísimas gracias Ya nos vamos Me quiero ir Víctor Si me permites Con una cápsula Del presidente Peña Nieto En donde Él está teniendo Contacto Con los niños Y cómo se conectan A nivel nacional Que es lo que hacemos Nosotros En la internet Y él lo está aprovechando Y creo que es el presidente Del internet Hoy en México Porque antes No lo sabía nadie Desde el presidente De Estados Unidos Estados Unidos Vamos a ver Esto y nosotros Nos despedimos Que tengan Muy buena tarde Y buen provecho Muy buenas tardes Trónicos Principalmente tabletas A estudiantes De quinto año De primaria En escuelas públicas Quiero compartirles Que a la fecha Se han entregado Casi 950 mil Equipos De forma gratuita A alumnos De seis Entidades del país Hola ¿Cómo estás? Hola ¿Cómo están? Hola hija ¿Cómo estás? Te da mucho gusto Gracias por venir A esta aula virtual Educa Señor Lo invito a dar El recorrido Para que vean Lo que estamos Haciendo con las tabletas A ver Vamos a ver Buenas tardes Buenas tardes Me da mucho gusto A ver Estamos en Interactiva Donde todos Compartimos ideas E información ¿Cómo estás? Muy bien Muy contento Nosotros aquí Estamos respondiendo A Pedro ¿Alguna vez se llamaba? Sí Me encanta Un saludo a todos Los estudiantes Agua de Morelos Un saludo para todos Gracias Aquí nosotros utilizamos Los tabletas Para investigar Imágenes Videos O cualquier otra cosa Que no podemos Que no podemos Investigar En internet Correcto Ahí está la foto Gracias Me da mucho gusto Saludar Les da mucho éxito En todo lo que llevan Acá No solo estamos Invitiendo más Sino que los recursos Se están direccionando De manera estratégica Para incrementar Sus beneficios En favor del país Gracias Gracias Gracias